¿Qué pasa con el parque industrial? Sí, eso por un lado, por otro lado el hecho del avance de las obras y en tercer lugar desde el gobierno provincial se está promoviendo toda una política de parques industriales donde se da la seguridad jurídica para las inversiones, que eso es lo que queremos porque finalmente somos una provincia y la ciudad por supuesto acompaña que privilegia el trabajo y estamos en todo un esquema de favorecer el desarrollo económico porque queremos que eso llegue a nuestros jóvenes, a los correntinos que no queremos que se vayan de acá. Corrientes se va afianzando y fundamentalmente, como te decía, nuestro esquema es una provincia de trabajo, una provincia de productores, de emprendedores, de cuentapropistas que lleven adelante todas las actividades económicas. Invito a los demás empresarios PYME de Corrientes que averigüen, que se interesen, que es positivo y que les va a permitir desarrollar su actividad con mejores condiciones que por ahí las que tienen actualmente en sus empresas, ¿no es cierto? Bueno, tres firmas, nuevas firmas que se suman al desarrollo del parque industrial, con esto ya suman 22 las empresas que apuestan a este desarrollo, que apuestan a potenciar a la ciudad de Corrientes en lo que tiene que ver con su actividad industrial, con su actividad económica y lo más importante, que apuestan a generar oportunidades de empleo para los vecinos de la ciudad, que es a eso lo que se apunta, buscar que los jóvenes de la ciudad puedan encontrar oportunidades de desarrollo, puedan encontrar oportunidades de seguir creciendo y de obviamente quedarse en Corrientes y que entre todos forjemos esta ciudad oportunidades que tanto queremos.